¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack, aquí 501, continuando con Avatar. Nos habíamos quedado justamente en que teníamos que ir a lo de la misión de Likrán. Esperemos que esta vez ya no lo vean. ¿Qué son estas cosas? ¿Son letales? No, esto... Inspección... ¡No, esto no! ¡El mono ese! ¿Rastro de animal desconocido? ¿Por qué el animal? ¡No, yo no quería el animal! ¿Esto qué es? A ver, agarro unas de estas. Este también es como otra ruta nueva, ¿eh? ¿Son estas cosas? Escarabajo o... ¿sabe qué? ¿Y este? ¡Fuf! Este para matarlo va a estar bien difícil. Se me hace que todavía no puedo... ¡Uy! ¡Vámonos! Se me hace que todavía no puedo contra ellos, ¿eh? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! ¡Incurar! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Me llevo! ¡Me subo, me subo! Aquí tengo que dejarlo oprimido. Se me olvidaba eso. ¿Dónde está el nene, eh? ¡Qué bonita escena era de estar aquí viendo todas estas cosas, pero... ¡Uy! ¡Cuidado, eh! Están un poco dementes. ¿Cómo les tumbo eso? A ver, ven ahora en la guía de casa. ¿Qué tengo que hacer, eh? Se deben de tener un punto débil, ¿no? ¿Qué dice? Cabeza de martillo más raro es que suelen aparecer. Deben de tener un punto o algo, eh. No sé dónde. Presento una serie de aletas de terminar... A ver. ¡Ah! Ya les vi el puntito débil. Ya les vi el puntito, mira nada más. ¡Órale, hijo de su... ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Ay, no corras! Espérame que igual y... No fue... ¡No, no, no, no! Bien, cancelar dispar... ¡Me llevo con esto! Bien. ¡No, no, 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 no! Ok, bien. Subimos por aquí. Sé que no lo voy a poder eliminar. Mejor, igual y me regreso, ¿no? Estas cosas ya se fueron. Pero... Me dejaron con las ganas, eh. Me dejaron nomás queriendo. O sea, obviamente te quieren hacer que... Que bajes para atacarlos. Por eso se van los desgraciados. Pero... No los quiero andar persiguiendo ahorita. Luego son un montón. Y no traigo el nivel, creo yo, todavía necesario para eliminarlas. Se ve bonito, ¿eh? ¿Es esto? Voy a acelerar el transcurso del tiempo en interactuación. Ah, sí, esto sí lo sabía. ¿Por aquí puedo entrar? Pero aquí no es como para... Ay, no. Que a lo mejor es un cenote acuático, ¿no? Algo bien loco. Ah, es aquí. ¡No, muñas! Supongo que tiene que ser en la noche o qué? Bueno, en el día. Pasa el tiempo junto al fuego. Oh, qué bien. Pasar el tiempo. ¿Dónde estás? Mi estimada amiga... ¿Quién era, Nefica? Ayúdame a conseguir un ikran. Un ikransote. Lo necesito para volar. Necesito mis alas. No nos entretengamos mucho, que si no nos pillan. ¿Por aquí? Muy bien, Nefica. ¿Seguro? Bueno, no te estoy enfiando al patífulo. Vamos. ¿Qué es un patífulo? Confía en mí, Mayaundu. Eso dijiste sobre la picadura de Kinglod. Psst. Toma. Orale. Lo usé con Zomi. ¿Qué es? Que tu vínculo sea tan fuerte. ¿Eres una pelota? Bueno. ¿Qué me dan pelotas? Un alambre. Los cazadores dicen, no mires abajo. Te sugiero que les hagas caso. Claro. Yo ahora voy yo solo, ¿no? Me encanta. Me encanta domar ikranes. Yo solito. Qué bonito se ve esto. Aquí te ponen cosas bien coloridas para que llegues acá bien motivado. O relajado, ¿no? A ver, ¿a dónde está el ikran? Ay, Dios. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Escala, colonia, para que te elija un ikran? ¿Para que me elija un ikran? A ver. Uy, pues a ver qué ikran me elige. Quiero que me elija un ikran bien chido. ¿Qué es esto? Esto me saca volando, ¿no? Es como un muy impacto. ¡Vámonos! ¡Woo! Ok, ¿se puede llegar? Sí, se puede llegar. ¿Qué más hay por aquí, eh? Hay varias cositas que me marca este lugar. Miren, ahí hay una. Y acá debe de haber otra, ¿no? Honestamente no sé dónde estés. Es que hay algo. Porque como que se marcan las dos. ¿Quién sabe? Tengo que conseguir una primera. Si no, ¿no? Dice, mientras de estos sentidos navíes puedes inspeccionar la fauna, la flora. Ok. Encontré otro elemento. Inspeccionar. ¿Viste qué hace? Un roce. A ver, y le pego. Se supone que... A ver, ¿qué hacen? Se retraerán. Si retraen todos los brotes, la hoja grande de la planta también lo hará. Bueno, entonces aquí, ¿qué hago? Una hoja conectada a una red. Se retraen todos los brotes. Por eso. ¿Pero cómo los abro? No dice. A ver, ¿tocar? Ah, ya, ya. Tengo que tocarlos todos bien. No sé cómo está la onda, ¿no? ¿Ese retrajo? Sí. Gracias. Pensé que tenía que hacer otra cosa, pero no. Esto está mejor. Órale, unicrán. No quiero ese. Está muy verde. Uf. Y quiero unicrán acá, bien poderoso. Unicrán bien mastodóntico. Bueno, no tanto así, pero sí. Que lo vean y digan. Que lo vean y digan. Escala la colonia. ¿Qué es eso? ¿Será por aquí o tengo que subir por otro lado? Bueno, pues yo pensaría que sí es por aquí, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, ok, bien. Es la planta. Voy a ir por ella. A ver si puedo. Vamos. Uf. Bien. Genial. No veo dónde estoy. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Tocar. Ahora sí. Tenemos más salud. Y ahora sí, a ver si no se vuelve loco esto porque... Ay, ¿por dónde me regreso? Bien. Les digo, porque aparecía otra cosa. Debe estar como por allá. Ya que agarré una, ya por lo menos no aparece esta. Tan saturado esto de que hay dos cosas. ¿Por dónde me tengo que ir, eh? ¿Continúo por acá? Muy bien. A ver, y cranes. ¿Me van a escoger o no me van a escoger? Díganme. Ah. ¿Cómo? Estaba investigando. ¿Cómo he subido tan rápido? Ah. Me pasé la infancia. Atrepando por estas montañas. Las conozco bien. ¿Te encuentras mejor? Mi cuerpo sí. Mi alma aún no. No me digas. Bien. Vámonos. ¿Cómo guardo esto? A la fecha no sé cómo se guarda esto. Parece algo inquieta. Si te elige o no, ya es cosa suya. ¿Ah, sí? Uy. Mantén parpas igual. Hola. ¿Te conozco de algo? No. No te vayas. Vamos a apaciguarla. Tranquila. Tranquila. Yo aquí soy... Soy un loco bien loco. Tranquila. No pasa nada. Ah. Se tenía que irme. No te preocupes. Ningún Ikran que se precie te aceptaría a la primera. No me digas. Demuéstrale su avión. Ah, sí. Pues ahorita le demuestro, desgraciado. Aunque te quieres ir, ¿no? Te quieres escapar de mí. Bien. Bien, bien, bien. Escápate entonces. Escápate si es que quieres. Bueno, es cierto. No podrás escapar. No podrás escapar de mí. Bueno, esa es una rola. Hola, Pría. ¿A qué no sabes dónde estoy ahora mismo? ¿A qué no sabes dónde estoy ahora mismo? ¿A qué no te han cogido en una tinaja de tinte, verdad? ¿Qué va? Estoy subiendo a la colonia de los Ikran a que me elijan. O al menos, eso espero. Ah, ¿de verdad? ¿Ahora mismo? ¿En este preciso instante? Ah, sí. No me estás ayudando. Tienes que decírselo a no. Me va a encantar. Espera. Voy a por un taburete. ¿Un tab... ¿Qué? ¿Un taburete? Bueno, un buen taburete. Creo que sí. Ok, continuamos por aquí. A ver, Ikran. A ver si es cierto o qué. Tú no me vas a elegir. A ver, a ver. A muñaz. ¡Uy! Ok, estoy bien lejos. ¿Qué eres tú? Yo me elijan... Eh, yo quiero un Ikran. Un Ikran rojo. ¿Puedo? Un Ikran... Yo quiero... Yo quiero ser el mismísimo... Toro... Toro Max. Así es. Toro Max. No se puede. Yo quiero ser ese. Quiero ser el chido. ¡Uy! A ver si no me caigo aquí. Quiero ser el chido. Que al más loco. ¡Ay, ese vato! Ser un Ikran sote. Arrodillamos ante él. Como en la película. No espero menos, la verdad. Bien, a ver. Ah... ¡Sáltame, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! No llegaba, eh. Yo honestamente pensé que ahí no llegaba. ¿Qué onda con esto? Las piedras flotantes. ¡Oh! ¿Qué chido? Hay unas cosas por... ¿Tengo que ir allá? No, no es cierto. No, no, no. Creo que es ir escalando, ¿no? ¿Lo más seguro? Sí. Hay más cosas. Se imaginan que es por otro lado. ¡Ay, Dios! ¿Y de aquí? Mientras ve estos sentidos... Ya, ya sé lo que puedo hacer. ¡Ay, Dios! Pero de aquí... ¿Qué onda? ¡Ay, mira! ¿Y de ahí por dónde? Bien. Ah, pero esto sí lo tengo que tocar para... Abrirlo de allá, ¿no? ¡Tócalo, hombre! ¿Hay otra? No podrás... Olvidar... ¡Uh! Espérame, aquí hay otra. Que te amé... Como yo nunca... Sí es, ¿no? Ah, chis. ¿Esta no está lo suficientemente grande o qué? No podrás... A ver, ¿para dónde me voy aquí? ¡Uh! Espera, 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 espera. Ok. ¡Aguántame, aguántame! Bien, ahora sí. Se supone que una está acá, ¿no? Ok. ¿Podemos abrir esta? Chis. Vamos por aquí. ¿Y aquí para dónde tocar? ¡Ah, esta es otra cosa! Bien, esta es otra cosa, pero... Ah, mira, ya está, ¿no? Vamos a pasar por aquí. Cuidado. Es esta, ¿no? ¿No es esta? ¡Ay, creo que ya la vi! Ok. Aunque aquí estabas, ¿no? ¿Cuántos eran? ¿Uno o dos? Son un montón, ¿o qué? Chis, ¿a poco le siguen? No me digas que hay más. Ah, sí, hay más. La de acá, mira nada más. ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Vámonos! Creo que ni pegué como debía de ser, pero... Funcionó. Así que, perfecto. Es esta. Tocar. ¿Ya no? Listo. Ahora sí. ¿Vamos? Continuamos por aquí, entonces. ¡Ikrancita! ¡Ikran, elíjeme! ¡Vamos! Yo soy el mejor. Es más, si no quieres, no me elijas. De lo que te pierdes. Yo soy el mejor, Ikran. El que esté conmigo será el mejor. Así de simple. Por eso me voy a elegir el Ikran más chido. Tiene que ser así. Todos ahí están diciendo, no, ese no. Pero es porque no son chidos. Solamente el chido elige al chido. Así tiene que ser. Por eso pasan las cosas. Uno pensaría, mira, ese Ikran está muy bonito. ¿Por qué no me elije? Porque está muy inmenso. Espero que me elija. El vínculo es puro. Los humanos no lo han mancillado. Pero los Saren, tú, somos demasiado humanos. Estoy usando un instrumento humano. Se necesitan armas para ganar la guerra, ¿no? Mercer habría dicho justo lo mismo. Lo harás bien. No te caigas, ¿vale? ¡Pria! Vamos. Muy bien, Ikran. ¡Ay, no llego! ¡Uh! Ah, claro. Vamos. No, 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 no. No quiero caer. Bien. Vamos por aquí entonces. Ok, Ikran. Muy bien. Mira cómo estoy subiendo. Mira cómo no me da miedo las alturas. Ay, mira nada más. Una isla flota. Ay, qué chido. ¿Y Ikran qué? ¿Que muy loco Ikran o qué? En serio, estamos aquí. El vínculo requiere confianza mutua. No me digas. Me da que aún no está lista para ese paso. Pues ni modo. Recuerda. Son los Ikran quienes deciden. No tú. Pues que se vaya entonces. A ver. Baja. Voy a llegar bien loco. Voy a llegar bien loco. Todo irá bien. No te preocupes. Tranquila. Tranquila, loca. Tranquila. ¿Cuidado? No. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué? ¿Todavía más? Tú insiste y puede que te recompense. Empiezo a pensar que no me va a elegir. No quiero que me liga. ¿Ah, sí? ¿Qué? Me está haciendo pruebas de congruencia. No puede ser. Bien. Resultaron muy locas las Ikran. Bien. A ver. Vamos a ver. Muy bien, Ikrancita. Ahorita vas a ver si no. Yo quiero. No, pero es que yo quiero un Ikran rojo. Esa no la quiero. La voy a pintar si es que me toca esa. Yo no quiero si quiero. Ay, qué bonito. Un puente hecho de ramas. Me encanta, de verdad. Me encanta esto. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se formó un puente hecho de ramas? No me digas que se cae y me salva el Ikran. Y me conecta. Estaría loco. Si pasa eso, no. No he visto la historia. Pero estaría chido que pasa. Eh, eh, qué tra... Eh. ¿Este es otro o es el que me anda? Ah, órale. No, 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 no. ¿Y ahora qué? No, pues. No, no pasó eso. Se llevó el... La cosa esta que nos dieron, ¿no? El listón ese. Suelta. El listón de tu pelo. ¿Por dónde me voy? Ah, por acá. ¿Es este? A ver, vamos a ver si es cierto. Elígeme Ikran. Elígeme y tal vez... Deje vivía, ¿no? Ya amenazando, ¿no? Yo ya ando amenazando Ikran ese, eh. Si no me eliges... Si no me eliges no te lo quería decir, pero te desvivo. Tú dices Ikran, tú dices. Bien, háblanos. Yo estoy bien loco, eh. Yo estoy bien loco. Muy bien, aún no más. Ay, el Ikran. Tienes puntos de habilidad sin usar. ¿En serio? Mira, yo aquí batallando. Bueno, ya después se los aplico. Ah, Ikran, Ikran. Vamos, Ikran. Dame ese regalo de... Tenerte. Al final de cuentas... Ya pasó Navidad. Es como... O mi regalo retrasado de Navidad, ¿no? Uy, qué bonito se ve esto. Es más, yo aquí me quedo. No necesito Ikran. Es cuando tengo aquí flora fluorescente. Ay, qué loco. Se ve muy bien esto. Y aquí como... Ay, una gasota. Aquí como se supone que abro esto. O sea, por dentro sí se puede, ¿no? Retraerlo. Esto no está profundo. Cuidado. ¿Es eso de allá otro Ikran? Eso no me los marca. Yo creo que sí. Míralos, míralos. ¿Es esa? Parece, pero... Quién sabe si lo sea o no. Necesito... Les digo, el Ikran más poderoso. El Ikran torohuacto. Anímate. Debemos valorar el vínculo. Bueno, así no se llamaba, pero... Una vida por siempre vinculada. Así de llamar a ti cuando tienes el... El otro Ikransate. Ah, el hombre. Aquí mismo. Biafo. Intentó morderme. Se me revolvió el estómago y empezaron a sudarme las manos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a... Pero su bravata era fingida. ¿Qué? Me miró a los ojos y mi corazón se relentejó. Chicos. Estabilizó la respiración. Diálogos entrelazados. Sabía que iba a elegirme. Diálogos empalmados. Ah, sí. Eso sabía. Eso sentiste. Eso sentiste. Yo no siento nada, la verdad. Yo siento que esa Mugricran está loca. A ver si no es cierta. ¿Dónde está Sikran? Ah, yo voy a elegir. ¿Elijo a todos esos o qué? A ver, ¿a quién quiero? ¿Puedo elegir? Quiero el de allá. No, espera. ¿Son todos? A ver, esperen. ¿Puedo agacharme? No. No, 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 no. Estos no los quiero. A ver, inspeccionar. Quieren de las montañas. Inspeccionar. Quieren de las montañas fauna. No, no quiero estos. Quiero ese de allá. Ve chico. ¡Uh! Tiene que ser a fuerzas este, ¿no? A ver, espera, espera. No, no, no. Me voy. No es cierto. ¡Predes Sikran! ¡Esperes! Creo que ya valió. ¿Este no puede ser? Ese está muy amarillo. Tiene que ser esa a fuerzas, me llevo. ¡Oh! ¡No! ¡Yo no quiero esa! ¡Ah! ¡Es que ya le eché eso! ¿Por qué se de allá? ¡No vas a hacerle daño! ¡Es dura de pelar! ¡Ja, ja! ¡Lo encuentra divertido! ¡No me digas! ¡Cuidado! ¡Demuéstrale! Está de su mal dormir Bien, ¿cómo le demuestro que soy de fiar? ¿Leviento un flechazo o qué? Tranquila, tranquila ¿Cómo la pasivo si ya no me sale la...? ¿Ya no me sale esto? A ver, ahora sí Yo no entiendo si tengo que hacer esto rápido Igual lo tengo que hacer rápido, ¿eh? Bien A ver, vamos a ver En serio, tenía que hacerlo rápido El otro me está diciendo que avance despacio Tiene que ser rápido Por favor, juego Esta incongruencia Aquí está, hombre Aquí está, te lo quito Ya, ya No, ni me voy a conectar Es más, esto para ti Esto para ti es un privilegio, ¿eh? Que yo me conecte a ti Ponle nombre Ella tiene uno para ti Bien, le voy a poner pelusa Ah, puedo escoger el color De haber sabido, ¿eh? Este se ve lo... Es que no... no... Veo de qué color es Totalmente tormenta Tormenta me gusta Tormenta No, pero... no... Furia Furia o Nimun Le voy a poner Nimun Furia sí es chido Furia y tormenta Pero es que tormenta queda con este color acá ¿Saben? Con un color acá loco Pero este... A ver, ¿cuál le había escogido a este, no? Es que este también se ve chido a ver Tormenta O furia Furia, bien Eh... ¿Quieres llamar furia a tu ikran? No, 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 no Vamos a llamarlo tormenta entonces Me gusta llamarlo tormenta Aunque ni parece... Creo que te voy a llamar... Tormenta Oh, genial Ahora sí, tormenta tormentosa Un vínculo Volar con el pensamiento es maravilloso ¿Ah sí? Tocar la mente de otro Armonizar los corazones Oh, genial Afianza el vínculo Con un gesto de confianza ¿Cómo lo...? ¡Aaaaaaah! ¡Llámala! ¡Llámala! ¡Tormenta! 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 ¿Cómo la llamo? ¿Cómo la llamo? ¿Tormenta? ¡Oh! ¡Oh! Ok Aumentar, reducir velocidad Desplazarse a la izquierda A la derecha Vista libre ¿Hay alguna forma de bajar más fácil? Mira, espera, espera, espera ¿Aterrizar? Ok Aterrizamos ¿Qué hay aquí? ¿A recolectar? ¿Por acá, no? Sí Estas cosas... Hay otra cosa por aquí, ¿no? Otra cosa por aquí que no sé dónde está Que debe estar cerquita Son estas cosas que me dan vida para siempre Pero bueno, a ver Vámonos Montar Creo que estaba mejor de otro color Supongo que se puede editar, ¿no? Mostrar controles del icran Desmontar en el aire Aterrizar ¿Tienes hambre? ¿Acelerón? ¡Oh, acelerón! ¡Claro que sí! Genial ¿Viste quién es? ¿Viste quién es? ¿No es el chido? ¿Vamos? ¿Aparece a inspeccionar? Crean de las montañas ¿Otro y crean? ¿Dónde está esto que veo, eh? Hay algo aquí que me aparece ¿No es este dónde? ¿Saboré tu primer vuelo? ¡Uh! ¿Tengo que aterrizar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo aquí me voy a quedar volando, eh? ¿Yo aquí me quedo volando? ¡Vámonos! ¿Puedo bajar aquí a volar? ¿Entre estas cosas? ¿Entre los arbolitos? No sé, estaría genial Pues sí, sí se puede, eh Sí que se puede ¡Pongámonos en marcha! Ojalá los aranje acepten ayudarnos ¿Has visto esos malditos globos de la RDA, no? No sé si podremos acabar con ellos sin ayuda ¡Venga! ¡Encontremos a Etua! Pues encontremos a Etua Claro que sí No, yo quiero ir por una... Espérate Ya que tengo esto Y... Tengo que ir aquí Yo que tengo esto Quiero ir a esta parte Vamos a ver ¿Dónde es? Es ahí, ¿no? Es aquí justamente Punto de ruta Esto es para teletransportarme No lo sé Vamos para allá ¿Sí lo marqué o no lo marqué? Creo que no lo marqué Creo que lo desmarqué No, vamos aquí Había otro cerca No, creo que no Ya, a ver Estoy cerquita, ¿eh? Estoy cerquita ¡Bush! Y ahora volando La cosa se pone mejor Pero no me aparece Hacia dónde ¡Ay! Tengo que ir hacia allá No sé qué tan rápido Vayamos en Unicrán, ¿eh? Sí, obviamente Supongo que es más rápido Que ir así Reúnete con Etua Ah, ya sé que tengo que Reunirme allá Pero Aguántame, aguántame ¿Qué tan lejos estoy? Es que, a ver La otra La cosa, la habilidad Está Por ahí enfrente Entonces Vamos por esa habilidad Por cierto ¿Esto qué onda? ¿Puedo comer? No hace falta ¡Ah! Alimentar a Tormenta Con razón Pobrecillas y agüitas Y no le doy de comer también Yo pensé que Que no pasaba eso Pero no, sí pasa Sí pasa también Se cansa, ¿no? Se cansa el árbol y huele Más yo que soy un intrépido Un loco volador Bueno, más o menos Pero ¿Qué es esto? Ah, más piedras Pensé que eran unas antenas ¿Quién puso esto aquí? Nada más Ya las iba a tirar, eh Espérame Quiero hacer algo Quiero hacer algo Espérame, espérame ¿Cómo era llamarlo? No, 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 no Espérame, espérame Un segundito Necesito ver que no haya nada Aquí Vamos a desmontarla Uy ¡Tormenta, tormenta! Genial Esto sí me agrada Esto sí me agrada La verdad Siempre quise hacer algo así ¿Dónde está esto? Espérame Es aquí Vamos Aterrizar Y regresamos Ok Vamos a conectarnos aquí Quiero esto, quiero esto Quiero conectarme Quiero sentirme Puerto Ethernet Ay, sí Me conecto Ese quedó buggeado Creo que ese Ese me bugge Ah, ya Uy, es que hay un poco de lag En esta conexión Ahora sí Nos conectamos Conéctame, conéctame Impacto de caída Ah, ¿esto era lo que quería? Un ataque cuerpo a cuerpo En el aire Órale Así Y ya era todo Ah, pues bueno Lo tenemos Me falta otro, ¿eh? ¿Este qué dice? Conexión profunda ¿Dónde está? Ah, está bien lejos Bien, voy por esta después Pero esto es para estar como Más en contacto con el Icrán Con los demás, supongo Ah, mira Te aterrizaste aquí ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Icrancita! Ahora sí Vamos a quitar esta marca Vamos a quitar esta marca Y ahora sí Vamos a la que es principal Ahora sí ¡Ja, ja! Cómo me gustó esto, ¿eh? De verdad Ah, es que Es que Un Icrán, ¿eh? Un Icrán Ya quería un Icrán Desde ese tiempo, ¿eh? Desde que empecé a jugar el juego Desde que empecé a jugar el juego ¡Vámonos! No sé, me encanta esto Que venga por mí en el aire Es otra cosa Es otra cosa Es otra sensación, ¿eh? En un planeta bien loco Genial Aguántame, aguántame, aguántame Aguántame, aguántame, aguántame Espérame ¡Ole, ole! Quieta, quieta Quieta, quieta Eso Eso es todo Me hubiera puesto el otro color Ese se ve muy apagado Pero no pasa nada ¿Tengo que venir aquí o qué? Ay, no ¿Esto qué es? Un fruto Bien Me llevo un fruto Ay, no estaba yo viendo ¿Y dónde es? ¿Dónde era? Si era aquí, ¿no? ¿Dónde era? Ah, era arriba ¿Era allá? A ver, pues va Ah, era acá Es aquí, es aquí No los veo, no los veo Yo pensé que era aquí Bien, ya llegamos ¿Qué tal, eh? Se puso bien loco el vuelo ¿Qué dices, compañera? ¿Damos un paseo o qué? ¿Traigo un buen ecran? Cómo me encantaría que esto existiera En el mundo real Y que nos pudiéramos conectar también, ¿no? Estaría chido ¿No teníamos que utilizar coches? Tu ecran es fiera y orgullosa Super ecran Percibió tu espíritu a fin ¿Tu padre se negó a ayudar? Todos No importa lo que yo diga Me ven como su hija No como su sahique Solo le quedas tú Soy más que la sombra de mi madre Amaba este lugar De pequeña volábamos aquí juntas Y ella me llevaba en su ecran Nos sentábamos aquí Y contábamos historias de las estrellas Me sentía tan mayor Te hacía sentir importante Mis preferidas eran las historias de los Kil'lor Mira, ahí van unos icranes ¿Qué historias tendrían los míos? Ellos os las robaron ¿Qué? La gente del cielo se las llevó No, no Mi madre vio que en sus corazones reina la ignorancia y la codicia No puede ser Se reveló y la mataron Murió atravesada por el metal de la gente del cielo No No hablamos de la resistencia tras eso Tu padre cree que el precio de enfrentarse a ellos ha sido muy alto Será muy alto Pero si no luchamos Lo perderemos Todo Sí, eso sí es verdad No queríamos una guerra Pero nos han convertido en guerreros Debemos plantarles cara ¡Bajas! Es que eso está genial Aventarte al vacío Y que pase tu icra por ti ¡Bajas! Como canciones de mariachi ¡Bajas! ¡Vámonos! ¡Genial! ¿Y luego qué? ¿Lo tengo que seguir o qué? Misión completada Aquí se percibe algo en el aire Una señal de esos extraños artefactos ¿Los cacharros voladores de la RDA? Perturba el ciclo alimenticio de los Kinglor en la selva Si ayudamos a los Kinglor Ayudamos a los Aranaje ¿Me escaneas uno? Averiguaré para qué sirven ¿Escanea uno? ¿Dónde? ¿Dónde está? Localiza los dispositivos aéreos de la RDA en el cielo ¿Los han visto al sudeste del bosque de Seda? ¿Hasta allá? Acaba de decir que los percibe cerca ¿Pero resulta que está allá o qué? Ah no, resulta que está ¿Es eso? A ver ¿Qué tan lejos estoy? Porque sí estoy muy lejos, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¿Entra? Es eso que se ve ahí, ¿no? Bien, sí, es eso de allá No veo nada más Veamos cómo se destruye No sé si tenga que eliminar gente Esta misión de llegar por el Icrán Está genial Ahora quiero ver dónde lo puedo personalizar Porque Poniéndote solamente en la cara No puedes ver completamente cómo se ve el Icrán O sea, yo no sé por qué hicieron eso De ponerle el color Cuando solamente le ves los ojos Digo, estaría chido que Le puedas cambiar el color Pero que veas el Icrán completo Ah, mira, se ve así Pero no, te lo ponen acá Capaz si la cabeza era Azul y lo demás era dorado Hubiera estado más chido, ¿no? ¿Se imaginan? Ay, no, pues no No pudiste porque pues eso era Eso era azul Pero lo demás era dorado Y pues ya perdiste El skin dorada del Icrán, ¿no? O sea No tanto así, pero Es que suena loco ¿Y esto qué? ¿Cómo funciona? ¿Se puede derribar? ¿Cómo está la situación aquí? ¿Yo tengo que destruir todo? Estoy en una de estas cosas aéreas Vale, debería haber algo para escanear Como un panel de control Eso expondrá la fuente de energía ¿Qué rayos? ¿Aterrizar? Bien, voy a hacer solamente este Porque debe de dar un montón Bien, a ver Puedo seleccionar la... ¡Órale! A ver aquí Ahí está Esto es por tiempo ¿Qué debo hacer? ¿Y cómo le hago? Uh ¿Y luego qué? ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ha funcionado! ¡Ya, ya! ¡Este y la nube nube de estos datos! ¡Mmm! ¡Es! ¡Oh, oh, oh! ¡Es un mapeo de radar! ¡Cómo mola! ¿Ves que la señal se repite aquí? ¡Es por la gran frondosidad de la selva! ¡Claro! ¡Esa señal es intensa! ¡Lo suficiente como para ir bajo tierra! ¿No te parece? ¡Eso es! ¡Sí! Podría detectar cualquier cosa Depósitos de minerales Petróleo ¿Sabes? Diría que lo utilizan para saber dónde extraer ¡Tailan! ¿Puedes? Es como una red completa de señales que se comunican entre ellas ¡Tailan! Tú avisa a ver si la señal se debilita ¿Vale? ¡Vale! Yo te aviso Hay muy curiosos Es que me empiezo fuera de la selva Carguémonos los más posibles ¿Y bien? ¿Tailan? La señal sigue intensificándose Pero tampoco es que sea un problema Uy, hay gente Es decir, es inofensiva Es más dañina de lo que parece Tengo que detenerla Vale Con lo que mola su funcionamiento Pero lo entiendo Bien Vamos a aventarles cosas Uno ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Ok, ok No, esto estuvo loquísimo A ver, reintentar Yo pensé que no me daba tan certeros, eh Ok, a ver, vamos por otros Que al parecer tengo más de este lado Bien, a ver Creo que solamente es Uno de los dispositivos O, bueno, algunos Porque ya creo que solamente falta otro Como para que se venga esa barrita Pero quiero destruir ese, eh Esto igual lo hago fuera de cámaras Pero me quedé con esa espinita De eliminar esos muy grandes helicópteros Sé que es posible O sea, tal vez no con mi nivel Pero si encuentro la forma Un buxillo Una forma de De esconderme en alguna piedra Algo por el estilo Es probable que sea posible Nada más que, pues Me va a llevar mucho tiempo Y No queremos eso Lo que quiero es ver qué pasa Nada más de momento Y a ver qué sucede Bien, a ver ¿Dónde está esto? ¿Se puede así? Ah, mira, si se puede así Bien Ahora para dónde Para acá Ok Analicemos esto Vamos a darle su buen flechazo Por supuesto que sí Vámonos Se destruyó, ¿no? Sí Tengo otro Es inútil Esos dispositivos No hacen más que rebotar la señal Tienes que acceder a su origen Parece que se emite Desde un punto cercano La RDA está en los pilares pétreos Etúa también ¿Crees Que allí te enfrentarás a humanos? No me lo pondrán fácil Ok Ok, a ver Debo de ir hacia allá, ¿no? Creo que sí me alcanza Así que vamos a ver Si podemos acabar con esto De una vez por todas Estas bases sí tienen gente Eso es lo malo Pero no pasa nada Voy a ir por acá Ya me vio Ok, bien En picada En picada Uh Y nos acelera Acelera, amiguita señora Me siguen viendo Creo que están Muy locos Viéndome por allá Creo que ya me perdieron El rastro un poquito Sigue apareciendo en alerta Pero Espero que no me estén siguiendo Si no ya valió Preferiría estar en tierra Creo que eso Evitaría que me disparen tanto Aunque no sé si Fue por la cantidad de disparos O por el daño que hacía Cada disparo Porque les digo A lo mejor Estamos en una zona Que está como por encima De mi nivel Que es cierto No tengo más cosas No tengo más cosas Para equiparme Porque Probablemente así sea Esto no me aumenta algo Ah, no Es la que ya traigo Básico Esta me baja Aquí ya había Visto ¿Tengo más cosas acá o qué? No, pues no tengo nada aquí Supongo que lo tengo que crear Esto lo voy a ir creando después ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tormenta! ¿Qué le puedo hacer? ¡Ah, el color! ¿Se puede cambiar? ¿Qué? ¿No se puede cambiar? ¿En serio? ¿Y esto? Bueno, ahora sí parece Más una tormenta ¿Y esto no lo tengo? No Este espacio está bloqueado Porque se ha aplicado Un elemento estético ¿Qué? ¿Y si no estuviera? A ver Si no estuviera esto ¿Qué? Pueden cambiar de aspecto ¿Cómo lo cambio? ¿No me deja? Supongo que lo tengo Que conseguir, ¿no? Y vamos a ponerle ese Para que se vea bien locote ¡Uy, qué rayos! ¡Ay, paso por aquí! ¡Uy, se puede pasar por aquí! ¡Qué buena onda! Cuidado ¿Quién está aquí? Ah, supongo que es La otra muchacha, ¿no? Vamos a ver si podemos Ir por este Extractor hidráulico Ola ¿Los ves ahí abajo? Y ahí arriba No No por mucho Este será su último vuelo Hoy terminaremos Lo que empezamos Que sus cenizas Cubran el cielo ¡Voy a distraerlos! ¿Qué? No, me los vas a alertar ¡Ja, ja! Ah, qué bien Todos los helicópteros de aquí Bueno No está mal Se lleva cierta seguridad Pero Lo bueno todavía está ahí O sea En la base Dentro de esta milicia ¿Lo qué? Ah, espera Apaga Y utiliza las torres de perforación Oh, Taylan Estoy de camino al puesto Eso es Seguro que es una buena idea Puedo entrar E tuvo está distrayendo a los escorpiones por arriba Usa el SID para que no te detecten No Miro si la base de datos de la resistencia tiene los... No Ok, estoy bien, estoy bien No No estoy bien Perdona ¿Por dónde íbamos? Usa el SID para que no te detecten Miro si la base de datos de la resistencia tiene los planos Podría ayudar desde aquí Ok Estoy dentro ¿Bastará con eso? Sí Ah, espera ¿Ves alguna cosa grande fuera del perímetro? Conectada a la estación de bombeo Ocúrpate de ella Lo intentaré Pero Dios, ¿cómo llego aquí? No ¿Cómo llego aquí? Bien, curar Yo no entiendo Yo no entiendo ¿Eh? ¿Está llevando refuerzos? No No llevo refuerzos ¿Y esa cosa dónde quedó? Ok, no pasa nada Uff Ok No, no, no ¿En qué momento me vio esa cosa? Ok Ok, ok Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Dónde está esto? Acá 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 Ay, no puede ser Bien Vámonos ¿Dónde estás? Que no llegó ¿Dónde está mi? No pasa nada Bien, a ver Voy a tener que llegar mejor así Creo que Órale Me rompí las piernas O más o menos Veamos qué podemos hacer Ok Tengo mucha gente Por todos lados Ok Uno menos Vamos a eliminar Si yo creo que vamos a eliminar Primero estos monos Ok, aquí ¿Qué dicen? ¿Listo? ¿Por qué me marca como que se pudiera hacer algo? ¿Los puedo hackear? A ver si puede Es muy lejos, ¿no? Bien No veo nada, ¿eh? Les juro que no veo nada ¿No me estaba viendo allá? Una locota, ¿verdad? Bien Uno menos Dos allá abajo Me preocupan los otros Es mucha seguridad realmente Este solamente está dando vueltas por aquí, ¿no? Ahí son tres Nos da un montón Vamos a esto Bien, ¿por qué hay unas ramas aquí? ¿Qué se va a pasar por ahí? Vamos Ahí está ¿Se dará cuenta otro? ¿Otro? No sé por dónde pase el otro Pero Vámonos por aquí Cuidado Lo tenemos Cuidado, cuidado, cuidado A ver Uno menos Perfecto ¿Quién más? Es que son muchos, ¿eh? Aquí Pero tal vez Tal vez Puedo hacer que las cosas cambien ¿Quién está alertado ya? ¿Qué es esto? ¡Uy! Una bazooka Una bazooka Perfecto ¿Y esto qué es? Supongo que esto truena ¿Este hombre tiene munición de algo? No De momento no Bien, ¿me puedo llevar esto? Necesito activar esto de acá Vamos Así por lo menos eliminamos una ¿Qué es esto, munición? Ay, pues sí Pero pueden tirar Van a venir ¿Vienen de algún lado? Todos están allá Apaga los generadores Bien, hay muchos tipos en todos lados Esto por lo menos ya está eliminado Bien, genial Vamos a hacer más flechas Nada más por no dejar ¿Esto qué es? ¿Más munición o qué? ¿Me ven? Yo sé que esto era una torreta Pero no Cuidado que no No lo tengo en mira, ¿no? No Me salió No, no, no Pero por favor ¿Quién me vio? No, 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 no No necesito refuerzos No, 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 no Bien Creo que sí me la eché, ¿no? Bien Cuidado Ok, ya está Ya está Shh, 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 shh Tranquilos, tranquilos todos Falta este de acá también ¿Qué rayos cómo me ven? Cuidado Muy bien Muy bien, ok Esto ya está libre, ya está libre Es por secciones Esto es por secciones Si no, pues no se hace No puedo llevar más de Escopeta creo que es Oigan, ¿sí la bazooka? Eh, mi bazooka Me voy a comer esta mientras Me lo como Bien ¿Dónde está? Uf ¿Dónde está? Esto está acá arriba, ¿no? Sí Vamos, subimos Ok Aquí está la válvula ¿Qué es esto? Buscar Una talega Bueno, menos mal Ah, sí Problemas mecánicos Por el Vámonos Vámonos de aquí Esto va a explotar Cuidado ¿Puedo subir por acá? Sí ¿Hay más gente? No Ok Quedan dos Y ahí están los más pesados A ver cómo le hacemos aquí Tengo cuatro Bien Con estas se hacen Uf No tengo lanzamisiles ¿Dónde queda la bazooka? ¿Por qué ¿Por qué me la desequipó? ¿Por qué me la desequipó? ¿Por qué me la desequipó corrupto? ¿Por qué me la desequipó? Cuidado A los dos Perfecto Qué bueno que estamos juntos Qué bueno ¿Hay más gente por acá? Son puros robots, ¿no? No Bueno Otra de estas Cuidado Lo tengo ¿Viene más gente? No Viene un tipo Viene un tipo corriendo No le vi ¿En serio? ¿Cómo no le estoy dando? Pero juego Juego ¿Cuántas flechas gasté? No le di ¿En serio? Esto es increíble De verdad Qué bueno que aquí hay flechas Qué bueno que aquí hay flechas Porque Uy Ya me las andaba Eliminando Aquí puedo subir Sí Bajamos esto Ok Falta solamente una cosa Vámonos ¿Me truñe todo esto? Claro que sí Falta todo lo de allá Falta todo lo de allá A ver A ver si es cierto Voy a ver Por aquí arriba Ah Están juntitos Está juntita la raza Qué bueno Ojalá Y si les ve ¿Alguien me sigue? Uy Cuidado Porque me ven Órale Uno menos No me han visto ¿No? ¿Qué rayos? ¿Por qué hay más refuerzos? No, no, no Más soldados ¿Qué rayos? Uh ¿Qué me aventó? ¿Qué me aventaron? Uy ¿Qué rayos? Ok Creo que llamaron refuerzos ¿No? Honestamente no lo sé ¿Qué fue eso? Bien ¿Me llevo cosas de estas? ¿Qué Dementes? No pasa nada A ver si puedo colocar Estas por ahí ¿Dónde estaban? No estaban allá ¿No? Uh Qué genial Me queda solamente una Son muchos Uno Dos No, no, no No, no, no Fenix Corre Corre Fenix Corre Corre Fenix Corre Esto ¿Cómo se complicó tanto? Son muchos Son demasiados bombarderos ¿Puedo crear más? Sí 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 puedo crear más Aunque no se metan aquí ¿Eh? ¿Tengo más gente por otro lado? Cuidado Cuidado Que bien ese ya estuvo Tengo otro aquí Genial Dos menos Tengo que estar en algún sitio Sí Tengo que estar en algún sitio Pero no aquí Solo dos ¿Vamos? Vamos Ahí está Perfecto Estos dos ya estuvieron Falta solamente uno y una torreta No es cierto Eso no estaba en ángulo Ok Ok, ahora sí Solamente queda ¿Me puedo llevar esta? Déjame llevarme Y me da esta Ahí está Esto según yo Lo puedo destruir Con cuidado Ok Vamos a ver si lo puedo hackear Se podrá Vamos Ahí está No, 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 no Ahí está Si no Bien, a ver Creo que es la de acá abajo Pero a ver Ahí está Órale ¿Qué? No Ay Tiene que ser en el momento exacto Bien Tengo que esperar que eso se quite Se deselectrifique Con cuidado Que no haga retención Eso también se Se llena, ¿no? De electricidad ¿O no? Ah, no Ahí está Ejecutar hackeo Bueno Ya estuvo Y el otro Ah, el otro está allá Qué raro Fue por donde habíamos empezado Y ahora A ver esto No digas que llega más gente ¿Qué rayos? ¿Y en esto qué es? Ah, esto es para abrir Lo otro No, espérate Lo otro día allá arriba Bien, vamos Ahora Listo ¿Qué es esto? ¿Pues qué tenía? ¿Una escopeta? Ah, no Fusil de salto de precisión Bien ¿Esto qué es? ¿Me lo llevo? Y ahora sí Genial Uh No tenemos Me encanta Porque esto vuelve a ser Parte de la naturaleza Otra vez Se destruye Y se llena De plantas Más arriba Ok, bien Ah, ya vi dónde Amigo Genial Qué bueno Ay, se ve bien chido Muy bien, tormenta Vámonos Ok Dime qué tengo Fusil de asalto Que por cierto Creo que me dieron Otro fusil de asalto ¿No? Personaje Habilidades No Personaje Me dieron otro fusil ¿No? Un fusilote De asaltote A ver Este Ahora sí Ahora sí Vamos a recargarlo Porque no estará cargado No es el helicópterito El helicópterito Vamos a ver Ah, sí Luchamos Cuidado Bien Cuidadito Cuidadito Que se me va No te me vayas No te me vayas Cuidado Cuidado Que se quiere ir No, me recargo Yo también Ah, vámonos Ahora sí ¿Dónde era esto? Acá, ¿no? Genial Aterrízame amigo Aterrízame Espérate No Bueno Funcionó ¿Y esto? ¿Será aquí, no? Ok ¿No se puede hackear? ¿Puedo? ¿Por qué me marca Como que es Esta parte aquí Ah, es que viene De dos lados Ok, viene Empieza de este lado Esto me recuerda Mucho a West Dogs Por cierto Te hace falta Un juego chido De West Dogs O sea El de legión Estaba bien Pero Había algo ahí Que Que le faltaba Como que Un buen protagonista Más acá No sé Me hubiera encantado Más Otra historia Mejores movimientos También ¿Esto qué onda? ¿Ya se puede? Sí Así que estaría Genial ¿Lleva tiempo? Ahí sí lleva tiempo Bien Espérame No Esto lo puedo Quitar ahí Ahora Listo Bien Lo tenemos Perfecto Muy bien Tenemos otra base De estas ¿Y ahora? Estamos llamando Electro Mira nada más Ah yo quiero hacer eso Eso se puede Eh ¿Por qué el mío no hace eso? ¿Por qué el mío no ataca así? ¿Qué? ¿Qué le pasó a Etuba? ¿Inspeccionar? No Vamos a ver Vamos Por un poquito puede ser que no venía por mí Bien Vamos a ver dónde está Etuba Porque al parecer cayó Pero yo creo que hasta aquí Dejamos el episodio de hoy Muchísimas gracias si lo están viendo Si hagan un like Compártelo Suscriben Se los agradecería muchísimo Mira ya tengo más cosas ¿Qué son estas cosas? Ya tengo Ya tengo más ¿Por qué me pone esto? Necesito más cosas Gané algo aquí Según yo gané una talega O no sé qué gané Pero bueno En fin Esto ya lo veo después Muchísimas gracias Y pues Hasta la próxima Adiós